Bueno mire, este es un mensaje tanto como para los simpatizantes del ingeniero Rodolfo como para los de Gustavo Petro Venga, respeten ya, dejen la mamonería y la estupidez Si usted va a votar por ingeniero bien, si usted va a votar por Gustavo Petro bien Pero no tienen por qué llegar al insulto y al agravio porque yo pienso diferente ¿Y por qué digo esto? Porque si vamos a hablar de los candidatos, que sea con propuestas Pero ayer lo único que le decían al amigo que era de Petro Era que era guerrillero, que no sé qué, que iba a acabar el país, que se va a volver como Venezuela Y no le encontraron otra respuesta Yo sé que el norte de Santander y Santander le va a votar en mayoría a Rodolfo Hernández Y aquí mencionar a Gustavo Petro es como pegar una ría de madre a todo el mundo Pero no entiendo el por qué y la gente aquí no sabe respetar Y eso es una falla grande que tenemos como sociedad Que no sabemos respetar a veces las posturas y nos tenemos que enfrentar a punta de groserías Si usted va a votar por el ingeniero vuelvo y lo repito bacano Pero no salga diciendo que porque el otro vota por Gustavo tiene que ser implícitamente guerrillero Que quiere acabar el país, que se va a volver como Venezuela Eso ya es una estupidez, no hablen bobadas Esto es democracia Aquí las pasiones tienen que dejarlas La gente tiene que aprender a convivir con que otra persona no piense igual Pero lastimosamente he visto mucho y en mis redes sociales, más que todo en Facebook Desde ayer por una publicación que hice, se comenzaron a salir varios y a escribirme por interno Pero yo no veo nada de malo en eso, esto es democracia La gente, si todos pensáramos igual, créanme que esto sería muy aburrido Afortunadamente cada quien piensa diferente Pero tenemos que pensar diferente bajo el respeto Pero tristemente nosotros no tenemos eso Tristemente nosotros el respeto como que nos vale miércoles Nos vale nada Y no podemos respetar la opinión de los demás Esto lo digo porque cansa, cansa el tema De que ya uno no pueda ni responder por quien va Porque dependiendo del lugar Uno no sabe si se va a fumar un tremendo peo problema Y esto no es así Sigo invitando a la gente a aprender a respetar la decisión del otro No tienen por qué obligar a la otra persona a que vote porque sí Y porque va a acabar el país Y que esta vaina está súper bien Y ustedes aquello y lo otro Eso es una mentira Mire, el país está como está por culpa de gobiernos Que no han sido capaces de liderar Y sacarnos del metedero en el que nos dejaron Ahora Si usted va a votar por el ingeniero, bien Si usted va a votar por Gustavo Petro, bien Pero no se moleste si el uno va con el otro Y usted va con otra persona No se enoje, no se ponga bravo No insulte, no lo elimine, no lo acabe Mejor dicho Porque eso es una estupidez Usted ni desayuna con Gustavo Petro Ni usted desayuna con el ingeniero Rodolfo Usted no se sienta mortal con ninguno de los dos Ni se sienta a comer Ellos van a estar en Bogotá tranquilamente Y esperemos la democracia que eligen Pero dejemos las estupideces porque Es una estupidez que usted venga a bloquear a alguien A tratarlo mal y a insultarlo solamente porque piensa diferente Lo primero que hay que hacer es Comenzar a respetar la decisión del otro Respeten más nada Y ya, si el otro piensa diferente Normal Callado Si el otro no lo está insultando Usted por qué lo tiene que insultar Y tratarlo de no sé qué Porque usted no piensa igual que usted Es hora de comenzar a respetar De verdad que sí No todos debemos de pensar iguales No puedes 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 No puedes